en esta ocasión vamos a realizar el trazado de rectas horizontales y verticales vamos a hacerlo utilizando dos materiales la escuadra y el cartabón aquí ya tenemos nuestro formato con todos los datos para iniciar el trazado de rectas horizontales y verticales primero vamos a tomar medidas en el lado izquierdo y en el lado inferior vamos a marcar de un centímetro entonces marcamos puntos cada un centímetro primero en el lado izquierdo dejamos un espacio de medios centímetros para la separación entre el título y entre las rectas que vamos a trazar procedemos a marcar o a señalar puntos cada un centímetro en el lado izquierdo y luego en el lado inferior ahora a partir de todos los puntos de guía que tenemos vamos a proceder a trazar las rectas horizontales luego verticales para eso colocamos en esta posición la escuadra hacemos coincidir con el margen de la hoja y el cartabón utilizamos de apoyo sostenemos bien el cartabón y la escuadra deslizamos a todos los puntos de guía que tenemos luego para proceder con el trazado de líneas horizontales hasta final de la hoja octavio incapacidad no ahora la escuadra colocamos en esta posición hacemos coincidir con esta línea y el cartabón deslizamos a todos los puntos que tenemos de guía para trazar las líneas en posición vertical como se dan cuenta esta vez utilizamos la escuadra de apoyo y el cartabón deslizamos a todos los puntos luego para proceder con el trazado de líneas rectas verticales aquí es donde tenemos que demostrar principalmente que sabemos utilizar lo que son los instrumentos de precisión en este caso la escuadra y el cartabón bueno ahí ya tenemos ya finalizado nuestro trabajo nos vemos en el próximo vídeo